Oye tú, ¿qué pensabas? Aquí estamos, expresión juvenil Para toda Bolivia en un mundo, seguimos haciendo más historia ¡Fuentecita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Fuentecita! 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 ¡Fuentecita Mi caso contigo Mira mis ojitos Como lloran por ti Cueste lo que cueste Mi caso contigo Vamos bailando sana y Virginia Cochabamba Zapatito 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 Así, así, así Vamos Karina Pisale, pisale, pisale Y como baila Vamos Igor El caño caliente Arriba, arriba, arriba Llorando te digo Te quiero, te amo Estrellita linda Llorando te digo Te quiero, te amo Estrellita linda Eso es la verdad De mi corazón Ambos cuidaremos Nuestro unido de amor Eso es la verdad De mi corazón Ambos cuidaremos Nuestro unido de amor Con control y producciones En Buenos Aires, Argentina Nos vamos por todo el Perú Evisor, representaciones Evisor, representaciones Vamos Evita Cuñalco Perú Zapatito 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 Esto es La calidad musical Los originales por siempre